La agenda no se detiene para Gabriel Boric, en su segundo día como presidente electo visitó la Convención Constitucional, donde fue recibido con aplausos por funcionarios, asesores y algunos constituyentes, que lo felicitaron por su contundente triunfo en el ingreso al excongreso. Si este lunes, Giorgio Jackson e Ixchia Sitches lo acompañaron a su reunión oficial de trabajo con el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda, este martes la diputada Camila Vallejo fue su brazo derecho en la cita con la presidenta de la Convención, Elisa Loncón. Una presencia que solo aumenta las especulaciones y que prácticamente confirma que Vallejo será parte del gabinete. Un abrazo muy grande, que pudiera saludarte. Bienvenido a la Convención Constitucional. Aunque Boric aseguró que no buscó marcar diferencias, muchos en la convención recordaron que la mesa no ha sostenido reuniones con el presidente Piñera, ni en el excongreso ni en el Palacio de la Moneda. La cita entre Boric y Loncón duró alrededor de 30 minutos, luego ambos se dirigieron al pleno, donde el presidente electo le habló a los constituyentes presentes. Nuestro total respaldo como futuro gobierno para el buen funcionamiento de la convención. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que están haciendo y saben ustedes que el mundo nos está mirando. Coordinación entre Ejecutivo y Poder Constituido. ¿Cómo mantener una relación fluida cuando Boric asuma el gobierno? Esos fueron los puntos centrales tratados en su visita al excongreso nacional. Hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración. Yo no espero en ningún caso una convención partizana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde, la convención va más allá de la coyuntura. Nuestra convención abre las puertas en dirección de estas colaboraciones institucionales con el gobierno y el poder ya constituido. Si la convención mantiene sus plazos y si en el plebiscito de salida se aprueba el texto final, Gabriel Boric podría estampar su firma en la nueva constitución de Chile. El próximo gobierno lleva adelante una buena relación con la convención, pero le permite una también correcta toma de decisiones de manera autónoma, vamos a terminar bien. Que este proceso constituyente que es histórico pueda llegar a la ciudadanía de la manera adecuada, sin tanta interferencia como hemos tenido hasta ahora. Su visita a la convención no solo estuvo marcada por las felicitaciones, también por la petición clara de libertad a los llamados presos del estallido social. Así se lo manifestaron personas en la calle, también constituyentes en el pleno. Soy familiar de un preso de la revuelta. Camila, apuren el indulto general. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar a los presos por luchar! Sobre el tema, el presidente electo y su brazo derecho, Giorgio Jackson, se han referido. Este último incluso aseguró que las querellas por ley de seguridad del Estado serán retiradas. El nuevo mandatario electo llamó a la cautela. Respecto a las querellas de ley de seguridad interior del Estado, facilitar que esto se resuelva de la mejor manera posible. Y por lo tanto, ahí por supuesto que va a haber que evaluar. Acá cualquier declaración que yo haga, hoy día, tiene muchas implicancias. Por lo tanto, es mi deber ser cuidadoso. Hemos asumido ese compromiso con las querellas. Lo que sí está en veremos es si es que avanza o no avanza y de qué manera el proyecto de indulto general, si es que no tiene éxito, poder convocar tanto a la Fiscalía, al Instituto Nacional de Derecho Humano y a todas las organizaciones a poder ver caso a caso. Boric también sostuvo una reunión en el ex Congreso con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, para iniciar conversaciones y así coordinar las labores de ambos poderes del Estado. La idea de coordinarnos en las cinco semanas que quedan de trabajo legislativo antes que asuma y ver qué cosas le interesa a él que podamos abordar preferentemente, él va a revisarlas y vamos a tener otra conversación. Gabriel Boric salió del ex Congreso en su calidad de presidente electo, mismo edificio en el que coincidentemente, dos años antes, un 15 de noviembre de 2019, firmó el acuerdo por una nueva constitución que le valió críticas de su propio sector. Este miércoles Gabriel Boric se reunirá con los presidentes de Aprobo Dignidad y durante esta semana sostendría un encuentro con los líderes de la ex nueva mayoría, según señalaron fuentes al interior de esas tiendas.